¡Hey! ¿Qué tal, nalgoncillos? ¡Exitante! ¡Hey! ¿Qué tal, lones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight. Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar... Nada más y nada menos que Superior Gon. Así que si quieres saber qué tal está el nuevo uniforme de Iron Man, te invito a que veas todo el video. Y dicho eso, comencemos. ¡Drago! ¡Money! Bien, 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 bien. Antes de proseguir con la review, les voy a enseñar qué tal están al pedo mis cromos. Siguen exactamente igual. Porque para los que no vieron mi video de abriendo un millón de puntos en cofres de cromos... Saben qué pasa con mis cromos. Pero bueno, aquí están mis cromos. Decentes, son decentes. Estadísticas bastante normales, pero que son útiles, al fin y al cabo. Vamos por aquí a Iron Man. Puesto 2.659 a nivel mundial. Tenemos 34.877 de energía. Tenemos probabilidad de crítico, daño crítico, ignorar defensa y recarga al máximo. Ahora es detonación humano varón super villano. Y tenemos proyección de energía y máquina. Tenemos todo el equipo en 25 como debe de ser. Obviamente ya es tier 3. Hay alguno que otro guru por ahí legendario. Tenemos por aquí índice crítico. Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser. Repasando lo que vimos en el directo pasado, pues bueno, vamos a volver a ver el tema de las habilidades. El tier 3 cambió con respecto al uniforme pasado. Ahora lo que se le añade es acumular el daño auténtico inflingido al enemigo. Bastante sabroso y la verdad es que ya lo estuve probando. Bueno, lo probamos en el directo y pues la verdad es que está bien, está interesante. Obviamente yo para este video pues le metí más cosas. No estaba tan topeado como el del directo pasado, pero bueno. Tenemos el tier 2. Aumenta el daño crítico en 50%, aumenta la esquiva en 33% y el daño de la habilidad y el adicional incrementan. La habilidad 1 no hace nada. La habilidad número 2, quemadura y fractura. La habilidad número 3 tiene parálisis, con ignora inmunidad, con inmunidad todo el daño para nosotros por 5 segundos. Más aumenta el 30% en todos los ataques. La habilidad número 4, inflinge daño de conmoción, aturdimiento. Aparte nos da 20% de recuperación de vida. Y la habilidad número 5, aumenta el daño en 50% de un ataque. La pasiva, aumenta la probabilidad de crítico, aumenta la probabilidad de esquiva y aparte nos incrementa el 15% de ataque de energía. El liderazgo es el mismo, no se lo han cambiado desde que entró el juego. Tenemos por aquí tipo puesto 4. Fuerza de Hulk cabreado, todos los ISOs despertados. Tenemos por aquí un CTP, Energeiser de Energeiser. Y ojo, uniforme mítico. Y dirán, trago, pero es que es lo mismo que ya tenías en el directo. Tranquilos. Hay cambios. También, sí, hay cambios. Primero que nada, le mejoré todas las estadísticas que me habían salido. Ahora ya están útiles, ahora funcionan. Y ahorita vamos a tocar ese tema. Por aquí tenemos el uniforme. Cambia los efectos de la habilidad puntería precisa. Maniobra evasiva. Y mejora las estadísticas básicas. Aparte tiene este efecto medio extraño. Que la verdad, no he logrado identificar del todo cuándo es que funciona. Pero bueno, aumenta el daño infligido en 200% a enemigos con menos del 30% de vida. Está medio extraño. Es la primera vez que entra este tipo de efecto al juego. No sé, me hubiera gustado que ganara, aumenta el daño por impacto en cadena o algo así. Algo más tangible. Pero bueno, nos pusieron esto que aparentemente incrementa el daño cuando tiene menos vida el enemigo. Bueno. Tenemos, nos pide el uniforme de Stardor. El uniforme de Doctor Strange. El uniforme de Máquina de Guerra. El uniforme de Killmonger. Y el uniforme de Black Widow. ¿Se acuerdan que no tenía este uniforme? Pues bueno, lo compré. Para que la review saliera lo mejor posible. ¿Ven? Que guapo me puse para hacer este video. Aparte, están casi, casi, casi hasta mero arriba el tema de las estadísticas. Bueno, vaya a ser que este es el peor de todos los que tengo. Pero bueno, la gran mayoría están topadas. O lo más cercano a lo perfecto. Donde está 1453. De la estadística máxima que tenemos hasta el momento desbloqueado. Entonces. Le metí bastante. Bastante oro. A este uniforme. Y pues vamos a ver. ¿Qué hace un Iron Man? Así. De mamadísimo. Vamos a ponerlo a prueba. Ok, vamos a empezar. La fase más alta que tengo del enano. Porque ya dejé de jugar estos jefes. Y me puse a jugar nul. Fase 47. Ahora, la rotación del personaje es bastante sencilla. Usamos la 3. La cancelamos por la 5. Y luego la cancelamos por la 4. Luego, cuando tengamos el tier 3. Es 3. Al menos yo uso la 3. Luego el tier 3. Si se me activa el CTP. Utilizo la habilidad número 2. Y es que hace bastante daño. O puedes usar la 3. Cancelas por la 5. Cancelas por el tier 3. Si se te activa el CTP en el tier 3. Luego usas la habilidad número 2. Y hace bastante daño. Entonces, le puse el liderazgo de Ghost. Es un liderazgo bastante bueno. Siempre y cuando Iron Man siga siendo tecnocinético. La verdad es que con tanto pinche cambio que le han metido al juego. Ya no sé ni qué show. Y este cambio pues también deriva del tema de las nuevas misiones estas medias raras. Donde se inventaron categorías nuevas y cositas nuevas. Entonces, pues bueno. De ahí en fuera. Miren, se activa aquí el CTP. Golpea y luego usamos la habilidad número 2. Y hace bastante daño. Tal vez aquí no se note mucho. Pero porque tiene la vida muy alta. Ahora ese va a ser el pretexto. Es que el personaje tiene la vida muy alta. Aquí cuál va a ser la misión. Ver si Iron Man es capaz. Ojo. Es capaz de poder vencerse a Null. Eso sería realmente maravilloso. Que Iron Man lograra vencer a Null. Así que pues bueno. Vamos a ver si primero puedo bajarme al enano. Que pareciera que le estamos haciendo un daño bastante pedorrillo. El tema. Si se fijaron. Tengo la recarga al máximo. Y las habilidades son realmente extremadamente largas. Así que pues bueno. Vamos a ver qué show con esto. Parecerá broma. Dirán. Pues es que casi no hace daño. Y la verdad es que sí hace daño. O sea. Como el Tier 3 nos da el aumento por impacto en cadena. O no. Acumulación del daño auténtico e infligido al enemigo. Una disculpa. El. O sea. Pegar con la bonificación del Tier 3 activa. También sigue funcionando. O sea. Podemos activar el Tier 3. Una vez que empieza a pegar. Podemos cancelar por la 2. Y créanme que el daño es bastante bueno. Les digo. Tal vez aquí no se nota. Tal vez me termine matando los meteoritos. Como. Puede ser costumbre. Ahora sí que la ventaja que tiene Iron Man es que la recuperación es buena. Pero sí el meteorito me va a terminar matando. ¿Verdad? A ver. Vamos a ver qué show por aquí. Ya estoy haciendo la rotación que me está saliendo del nepe. Porque literalmente. No estoy siguiendo ninguna rotación que había dicho. Lo bueno es eso. Pues la recuperación. Pero si se fijan el daño ni siquiera parece ser bastante imponente. Aparte que bueno. Una fase 43 del enano. Un personaje que en sí no tiene con ninguna habilidad reducción de defensas. Creo. Me va a matar. El de sangre. Ok. Pues con el enano fue un tremendo fail. Un tremendo fiasco. Pero oigan. Es cierto. No tienen habilidades para reducir defensas. Así es. Efectivamente no tienen ninguna habilidad para reducir defensas. Lo cual para este tipo de jefes. Sí funciona. Para Null y para Mephisto no. Pero para el resto de jefes. Sí funciona la reducción de defensas. Ahora. Quiero probarlo exactamente con el equipo que voy a usar. El Null. Obviamente aquí sin Strikers. Pero bueno. Este es el equipo con el que vamos a probar a Iron Man. El Null. Y pues bueno. Vamos a ver si hay diferencia. En plan. Con lo que vamos a ver ahorita. Comenzamos que el CTP. Pues se activó más tarde que hace rato. Lo cual es bastante horrendo. Digo. O sea. A pesar del tema de que tenemos recuperación. Y todo el show. Hace daño. O sea. La fase del enanito. Hace bastante daño. La ventaja aquí. Es que si se fijan. La habilidad número 2. Pega bastante. Lo cual está súper bien. Ahora estamos potenciados. Me puede matar literalmente cualquier cosa nuevamente. Me puede matar el veneno. Me puede matar los remolinos. Me puede matar tu exnovia. Me puede matar un carro. Cualquier cosa me puede matar ahorita. Ahorita estamos potenciados. La pregunta del millón es para ver si nos vamos a poder pasar a Null. Tal vez estos ya no me interesan tanto. Porque pues ahora la moda es ganarle a Null y esas cosas. Entonces. Si no me sirve para este tipo de jefe. Pues la verdad es que no me interesa. A mi donde ahora si estoy realmente interesado en saber que show es con Null. Bueno ya se los dije como 500 veces en todo el video. Y a ver como nos sale ya. Que no lo usaron. Pensé en este equipo porque fueron los personajes que me sobraron. Del jefe. Entonces formé este equipo. Y ya. O sea no lo probé ni nada. Así que tranquilamente vamos a poder ver si funcionará o no funciona. De momento según yo ya sobreviví más que antes. Así que pues bueno. Mira. Me cortó la habilidad. Pero es que de verdad. Hay que ser mis... Mis sin por aquí. Ahora. Tengo que serles bien sincero. Que la bonificación del uniforme a mi me parece una... Tremenda mierda eh. Porque imagínate. No le vas a hacer daño al enemigo. Hasta que le bajas la vida. Entonces. Mientras le estás pegando. Si tienes una equipación normalita. Pues es que no vas a hacer nada de daño. Si no es hasta que le puedas bajar la vida al enemigo. Es cuando en teoría. Tiene que hacer más daño al personaje. Por ejemplo. Yo creo que ahorita debería ser un daño muy bueno. Ahorita. Ya estamos en esta vida. Entonces. Es lo que hay que ver. En plan de cuánto daño. En realidad hace. Aunque pareciera que. Casualmente le hacen más daño ahorita. Así que pues bueno. Es lo que les digo. O sea. Esta bonificación está súper random. O sea. Yo creo que. Dijeron. Vamos a ponerle algo nuevo. Vamos a ver si funciona. Pero se inventaron otra cosa. Que en realidad. Pues nomás. Como que. Pienso yo. Que está a medias. Porque un enano fase 47. La verdad no sé que tan complicado sea una fase 47. Tenía mucho sin jugar este jefe. Pero. Creo yo que. La bonificación del uniforme al menos. Así está medio. Medio hecho ahí a la chingada. Aquí vean. Ya vieron el daño que hizo. Pero yo creo que ahí es porque. Diz que hace más daño cuando tiene menos vida. Pero imagínate. Tienes que estar en la vida número. Número 5 del enemigo. Para que haga daño. Y mira. Y aún así me mataron. O sea. Imagínate. Vida número 5. Es cuando lo reventó. Ya tengo mis nervios contra nul. De verdad. Primera prueba de jefe. Fase 47. No lo pasó. Pero soy súper seguro que no lo pasó. Porque no tiene habilidades de. 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 De cómo se llama. De reducción de defensa. Si tuviera reducción de defensa. Este jefe se lo hubiera hecho. Pero paletamente. John. Superior Iron Man. ¿Puede vencer a nul? Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. Qué tal. Está el amigo. Aquí el CTP. Se activó. Extremadamente. Horrendo. La habilidad número 4. Si se fijan. Tarda muchísimo. En pegar. Cuando cancelas la habilidad número 5. Para usar el tier 3. Es bastante lento. Pero vean nada más. Cuando se activa todo. Como se debe de activar. Vean qué daño hace. Cuando se activa todo. Como se debe de activar. Vean qué daño hace. Ojalá se active. Como se tiene que activar. Más seguido. No como ahorita. Pero vieron el daño que hizo. Y usé la habilidad número 2. Yo siento que después de usar el tier 3. La habilidad número 2. Funciona de maravilla. Porque tiene. Muchas formas de pegar. Así que. Ay. Se activó bastante tarde. El CTP otra vez. Increíble. Pero bueno. Llevamos un minuto. Vida. Barra 40. La verdad es que va. Bastante fresco. Es que ese impacto. Que le metió hace rato. Que sale una vez. Cada. Año. Bici esto. La verdad es que. Esperemos. Se repita más seguido. Y por qué no uso. La habilidad número 4. Después del tier 3. De hecho. Aquí se acaba de ver. Claramente. El por qué. No lo vería tan óptimo. Porque el tier 3. Pega. Dispara. Y cuando usas la habilidad. Número 4. Tarda. Unos cuantos segundos. El cabrón en reaccionar. Entonces. Si queremos. Daño más rápido. Pues que hay que hacer. Usar habilidades. Que golpeen más rápido. En este caso. La habilidad número 2. La verdad es que. Me parece espectacular. Aquí ya me estoy tardando. Un poquito más. Porque me quiero guardar el tier 3. Pero bueno. Yo creo que ya con esto está. En menos de 2 minutos. Nos pasamos la fase. Vamos full vida. Hasta eso nos está yendo bien. Así que vamos a ver. Cuánto tiempo nos tardamos. Porque estas animaciones. Son tardadísimas. Y si a eso le agregamos. Que el CTP. Se activa. Como viene al huevo. Pues es que es horrible. Vean. Vean cuánto tarda. O sea el CTP. ¿Por qué se activó ahí? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué el CTP. Decidió activarse ahí? Porque no tiene ni puto sentido. Es que de verdad. ¿Por qué no se activa? Como se activó hace rato. Hace rato. Se activó bastante. Hermoso. Hace ratito. Se activó bastante bonito. Como aquí por ejemplo. Es que vean. Vean cómo pega. O sea. O sea. Cuando se activa el CTP. Y en. Pega bastante. Vamos por ahí. Ya estamos en nada. El tercer cambio. Creo. Creo que si es el tercero. O es el segundo. ¿Al tercero? No sé. Ok. Que aquí tira sus pendejadas. Porque ya me volví a tardar. Y de hecho. Estaba a nada de cortarle el rollo al amigo. A nadita. De hecho. Es más. Si le pego ahorita. Debería de cambiar. Ahí está. Ya. Ahorita. Ya nos está empezando a comer un poco. Lo que es el tiempo. Esperemos que el CTP. Se active de manera. Correcta. Aquí. Actívate. Ahí está. Un poquito mejor. Dos barros y media de vida. Está bien. Digo. Es que eso es lo que tiene el Iron Man. O sea. Sus habilidades son realmente lentas. Para atacar. Para muchas cosas. Pero cuando se activa bien el CTP. Cuando se caza bien. Es que hace muchísimo daño. Aquí ganamos muchísimo tiempo. Que aquí es donde nos va a volver a empatar. Con sus circulitos. Fufus. Sus circulitos. Fufus. Estamos a dos barras de vida. Para que se nos vaya volando. Pero el tiempo. Se nos está empezando. Anda. No me lo van a creer. Llevo casi una hora. Grabando con los strikers incorrectos. ¿Por qué digo incorrectos? Porque ya tenía preparados. Equipo uno. Strikers uno. Equipo dos. Strikers dos. Y este está en el equipo dos. Y usa los strikers dos. No los strikers tres. ¿Sabes? Así que vamos a ver si con los strikers. Que ya le había programado. Pues notamos algún tipo de diferencia. Que yo la verdad. Espero. Desde lo más profundo. De mi ser. Que si. Se note algún tipo de cambio. Aquí lo que se tiene que hacer. Con este nuevo Iron Man. Es. Activar el tier 3. Es algo parecido. Al tier 3 de tormenta. Que hasta que usas el tier 3. Se vuelve. Muy fuerte. Pero mientras. Se te ocurre utilizar el tier 3. Pues la verdad es que tormenta. Pues es bastante. Bastante. Mecaquita. ¿No? Cuando usa el tier 3 tormenta. Revienta. Pues algo parecido. Es con Iron Man. Pero aparte. Tormenta. Está bien hecha. Por el puro hecho. De que el uniforme. Creo que incrementa el daño. Impacto en cadena. Cuando se usa la habilidad del tier 3. Aquí pues tenemos la habilidad. Esta mediocre. Mal hecha de Iron Man. Que. Hace más daño. Mientras menos vida. Tenga el enemigo. Lo cual. Ya les digo yo. Que a mi. En lo personal. Se me hace. Una cosa. Súper. Súper. Poco profesional. La verdad. Porque el daño. Pues no se va a notar. Hasta que. Ya no tenga vida el enemigo. Entonces. Para que quieres hacer más daño. Cuando el enemigo no tiene vida. Mejor hacer más daño. Durante toda la santa pelea. Pero bueno. En minuto y medio. Logramos hacer la primera fase. Comparándolo con la partida pasada. Que si nos tardó bastante. Ya saben que las animaciones de Null. Y los movimientos de Null. Te quitan muchísimo tiempo. Lo cual pues es. Bastante perturbador. Pero bueno. Vamos viendo. Como nos va lanzando el personaje. Temas de tiempo. Y todo eso. A ver como nos va. Aquí justamente. Se me canceló. Aquí me confié. La habilidad. Nos pudo haber traicionado. El pequeño Nullcillo. Pero no. No. No nos jugó chueco. Gracias al espíritu de la buena niña. Disparamos. Y usamos la habilidad número. Eso sí. No sé si soy el único que ha notado. Que le cancelan las habilidades. Pero como si fuera broma. La verdad. Fuera. 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 Han visto como me cancelan las habilidades. Sé que esa habilidad. Donde pega con la espada. Tiene romper guardia. De eso estoy súper. 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 Seguro. Pero. Luego de repente. Ni siquiera me pega y me corta las habilidades. Eso es algo bastante molesto. De hecho. Así había pasado con Sharon Rogers también. Y luego le metieron ese parche. Para evitar que le cortaran las habilidades. De una manera tan estúpida. Sobre todo el tier 3. Eso sí era. Uf. Súper latoso. Que le cortaran el tier 3 a Sharon. Eso sí era horrible. Pero bueno. Nos queda. Un minuto. ¿Ven? A veces la habilidad 2 pega bien. O sea. Hace varios hits. Y luego nomás pega una vez. Y ya no hace el remate. No. Solamente lo esté viendo yo. O también ustedes puedan ver lo que les estoy diciendo. Vean. Ahí hizo doble. Doble golpe. ¿Sabes? Hasta tiene otra animación. O sea. No sé. Si solamente yo. Que no lo ve bien. La neta no sé. Está medio raro este asunto. Pero bueno. Vamos a ver si es cierto esto de. De los strikers. Vamos a ver si con este cambio de strikers. Pues nos va mejor. No sabía ni dónde estaba el pincho huequito. De verdad que no sabía ni dónde estaba. Oye. 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 ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Horrible. Este pinche jefe. Te hace perder el tiempo a lo baboso. Es horrible. Mephisto no te hace perder tanto tiempo. Mephisto tator de más. No te hace perder mucho tiempo con sus animaciones tan lentas. Lo cual es bastante feo. La verdad. ¿Qué pedo? Y ya para dejar de hacerles el cuento muy largo. Pues bueno. Fueron muchas partidas así. Muchas. Demasiadas. De verdad. El video duró. Más de una hora. Y todos eran fails de nula. Así que les voy a dejar otra. La última partida que jugué. Y ya con. Despidiendo el video. Pero bueno. Ja ja. Por más daño que le hago al enemigo. Yo no entiendo. Cuando tiene 20. 30. 40. 50. 60% de vida. Es que es. Es algo poco. Contable. O sea. ¿Cómo cuentas tú. El 30% de vida. Tienes que ponerte a contar las barras de vida. O sea. No es algo que de repente. Te des cuenta de que. Oh. Pues mira. Ya bajó tanta vida. Pues ahora sí. Hace un daño bestial. ¿Sabes? No. La verdad es que vean el daño. Para la vida que tiene nul. Deduzco yo. Que ya deberíamos estar. En el 30%. Entonces. Pues. ¿Qué les digo? Estamos a 34 segundos. 12 barras de vida. Yo no sé cómo lo voy a hacer. Espero podérmelo pasar. Porque de verdad. Esta es la última partida que voy a hacer. Sí me voy. Bastante decepcionado nuevamente con Iron Man. Porque para los que no saben. Pues es mi personaje favorito. Del Marvel. Y siempre. Lo han dejado. De maneras. Realmente horrendas. Entonces. Pues bueno. No me lo pasé. Es que esto. Está. Pésimo. Pésimo. En detalle voy a terminar el video. Ya voy a dejar de meterle tiempo. Porque en realidad. Hasta ahorita llevo 57 minutos. El video. De Iron Man. Va a quedar como de 10. 15 minutos. A lo mucho. Pero yo tengo 57 minutos. La verdad. Puede ser que. De tantos intentos. Que le hagas. Puede ser que. Si te logres pasar a nul. La verdad. Para la equipación. Que tiene este brother. Y que no se pueda pasar a nul. La verdad. La verdad. Es que es bastante patético. Pues sí. Pues eso. O sea. ¿Qué más puedo decir. De Iron Man. Las habilidades. Le faltaron cosas. Le faltó. Le faltó mejora. Como siempre. Como siempre. A Iron Man. Le falta mejora. A pesar de que. Con el uniforme de Endgame. Era bueno. Este es mejor que el de Endgame. Obviamente. Nomás. No está. No está a la altura. Espero. Espero que les haya gustado. Nos vemos.